Juan Sebastián H. Amorro, miembro de la Alianza Cívica, considera que el tema de reformas electorales es crucial para los próximos comicios presidenciales. Sin embargo, por ahora la salud de la población frente al coronavirus es su prioridad. El tema de abordar las reformas electorales es una tarea pendiente que el país necesita para salir de la crisis socio-política. Evidentemente en este momento la prioridad número uno es la preservación de las vidas humanas, de mantener la salud del pueblo sana. Y por eso es que hemos insistido desde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la implementación de políticas necesarias para proteger la salud del pueblo. Medidas que no ha tomado la dictadura, medidas que ha desatendido pese a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. De igual manera, Chamorro indica que el gobierno continúa sin acatar recomendaciones contra la pandemia. No ha cerrado las clases, que para nosotros es fundamental porque ese es un foco de contagio potencial. No han tomado ningún tipo de política ni de salud, ni económica, ni fiscal, ni financiera para abordar la crisis. De tal manera que la prioridad en este momento es la salud del pueblo, evidentemente frente a esta crisis. Y de nuevo, saliendo de esta pandemia, que no sabemos cómo va a salir, los médicos están pronosticando un repunte de la curva en la próxima semana. Ojalá que eso no se dé, pero eventualmente aquí hay una crisis sociopolítica que lleva ya dos años y esta tiene que resolverse de una forma pacífica y democrática. Y esto pasa necesariamente por la reforma al sistema electoral, que como sabemos es corrupto y como sabemos también se ha caracterizado por el fraude electoral. Noticias 12, Anduriña Ortiz.